En el capítulo 79 de La Casa de los Famosos Colombia, el teléfono volvió a sonar y como el jefe desbloqueó a todos los participantes para poder contestarlo, la expectativa era mayor siendo Julián Trujillo el encargado de hacerlo. El actor contestó el teléfono con mucha incertidumbre ya que por los antecedentes podía recibir un duro castigo, una sorpresa, un excelente beneficio, sin embargo, nada estaba asegurado. Al contestar, Julián tenía un tono de voz serio, hasta él mismo se percató, producto de los nervios y la ansiedad de saber qué sorpresa traería el jefe con esta llamada. Sin embargo, los gestos en su rostro cambiaron cuando escuchó que por contestar la llamada tendría derecho a tener dos votos dobles, un beneficio que le servirá para cambiar su estrategia de la semana e intercambiar el rumbo de la competencia. El actor se mostró bastante emocionado por su beneficio y sus compañeros del Team Galáctico también se mostraron emocionados por el poder que tendrá Julián en sus manos. Sin embargo, el Team Papi ya no lo tomó de la mejor manera y aunque no se lo han hecho saber al actor de manera directa, algunos no pueden esconder su reacción y gestos. Precisamente, la creadora de contenido Karen Sevillano fue una de las más sorprendidas al escuchar el beneficio de su compañero, tanto así que aseguró que los nervios tenía el corazón acelerado. Dios mío, tóquenme el corazón. No obstante, su reacción no pasó desapercibida entre los televidentes de la Casa de los Famosos Colombia, quienes han estado expresando en redes sociales que los gestos y palabras de Karen fueron por el beneficio de Julián, que lo utilizará en contra de algunos de su equipo papilla.